Música El paludismo o malaria es una enfermedad febril causada por la picadura de un mosquito que había sido controlada hace más de 10 años en el país. Sin embargo, en la actualidad reaparece en varios estados, siendo uno de ellos monagas. Aunque la dirección de Malariología se encarga del control, toma de muestras y administración del tratamiento en diferentes ambulatorios de la región, gran parte de la población afectada no cumple con el mismo por desconocimiento o falta de recursos para trasladarse hasta el centro de asistencia médica. El gobierno es que está encargado de garantizar eso porque eso no lo venden en farmacia. De no cumplir con este tratamiento la enfermedad se agravaría, ¿estos casos pueden ingresar a la emergencia del hospital como tal? Sí, ese caso ya ingresa al hospital, pero al caso que sea de paludismo hay que ponerle tratamiento, ¿entiendes? Ok, de repente se le puede poner mientras tanto un tratamiento paliativo, o sea hidratación para la fiebre, etcétera, etcétera, pero el tratamiento es específico para paludismo. Ningún caso de paludismo cede si no es con su tratamiento. Ante la falta de cifras por parte de la Dirección Regional de Salud, algunos doctores que prefieren mantenerse en el anonimato aseguran que en lo que va de año llevan un registro de 3.000 pacientes que padecen esta enfermedad, explicando que es necesario que la Dirección de Malariología asegure la distribución completa de la medicación necesaria e informe a la población sobre los pasos que deben seguir para poder curarse. Eso viene con fiebre, dolor de cabeza, vómito y bueno, cosas que en verdad las personas a veces no lo creen, pero ven cosas feas. Mientras duermen, ven cosas feas. Eso lo crea el paludismo. Cuénteme, usted tuvo que ir a hacerle una serie de exámenes hacia dónde se dirigió y cómo hizo para obtener la medicación para poder contrarrestar esta enfermedad. Bueno, acá uno se hace el examen y luego le dan una orden, puede ser para el ambulatorio, José María Vargas o el IPASMED. Y ok, ya uno va al IPASMED, dependiendo de la parte que quiera ir, y ellos allá te dan todo el medicamento completo, por 7 días. ¿Se le hizo fácil conseguir estos medicamentos? Sí, sí, eso sí, no falta el medicamento. La vez que hemos ido, está el medicamento. ¿Y cumplió con este tratamiento? Sí, todos los días el medicamento. Son varias pastillas, pero hay que cumplirlo diariamente. El informe de la Organización Mundial de Salud detalla que Venezuela acumuló el 53% de los casos de malaria de la región para el 2017. Sin embargo, en lo que va de año, los cálculos de esta organización se quedarán cortos ante la verdadera dimensión de la epidemia de paludismo. No he tenido los dos meses y ahora vengo a sacarme la sangre nuevamente porque tengo los mismos síntomas de paludismo y eso. ¿Ha conseguido la medicación para poder erradicar esta enfermedad? O sea, en las dos anteriores sí iba y me han dado mi tratamiento y eso... ¿Dónde consiguió el tratamiento? En Quiriquire. Entonces ayer salí porque trabajaba en la montaña y me dirigía a Quiriquire porque en verdad no tenía un pasaje para salir y venir para acá. Y me dijeron allá lo que tenía que venir primero acá para llevar el resultado allá para darme el tratamiento nuevamente allá. ¿Allá lo ha conseguido siempre? ¿Aquí en Maturín no? No, aquí mismo, aquí donde me hacen la prueba no. Como vivo en Cachipo, cerca allá de Quiriquire, pertenezco allá, el hospital de Quiriquire. ¿Cómo ha sido esta enfermedad? ¿Qué ha sentido? ¿Cuáles han sido sus síntomas? Bueno, hasta ahora, los dos anteriores, no me había dado diarrea ni vómito, pero este sí me ha dado diarrea y vómito, dolor de cabeza, fiebre, frío, los huesos me duelen. Me agarro cama tres días y eso ni me puedo mover en el colchón, la cama ni nada de eso. ¿Qué ha sido llamado a que hagan las fumigaciones pertinentes? ¿Cree que se hacen fumigaciones constantes en diferentes sectores? Anteriormente sí me gustaría, si quisieran fumigaciones, que fueran en casa en casa. Como anteriormente que salía una persona en casa con paludismo y ahí a todos los que vivían le daban su pastilla y eso. Ahorita no se ve prácticamente eso, ni humo ni nada de eso, ¿me entiendes? Los pacientes que sufren esta enfermedad aseguran que se han convertido en un calvario. No solamente por la situación económica por la que atraviesa el país, debido a que les cuesta conseguir el dinero para poder trasladarse a los diferentes centros asistenciales y recibir el tratamiento, sino por todos los malestares que esto implica. Desde el estado Munagas, Venezuela, reportó para BPI TV, Mariana González, Latuf.